Lo mejor del partido entre River y Godoy Cruz, Neymar y Guardiola, ¿vuelven al Barcelona por Messi? Guanchope, ¿se va de boca por esto? Y mucho más. Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Joaco y con esta alta camiseta de gala que estuvimos presentando en nuestro Instagram ayer, bienvenidos a este nuevo resumen con lo mejor del partido entre Godoy Cruz y River, junto con todo lo más importante de la Copa de la Liga Argentina y lo mejor de la Jornada Europea, que en medio de sus partidos explotaría con la bomba sobre la posible vuelta de Neymar y Guardiola al Barcelona por Messi. Una locura que estaremos viviendo en unos minutos, junto como siempre con las mejores noticias y curiosidades que pasaron en este sábado. Así que con este alto menú quedate hasta el final, que se viene otro gran video en esta comunidad que sigue creciendo gracias a vos, que estás suscripto y compartís cada video con tus amigos. Como siempre, gracias por este aguante, mi nombre es Joaco y vamos ahora a disfrutar juntos de este gran resumen de hoy. Y como ayer estuvimos conociendo la sacrificada vida de Agustín Palavecino, el último refuerzo de River, que te recomiendo ver, no pudimos vivir los sorteos de Champions. Con el Manchester City contra el Dortmund, de un Haaland con cierta simpatía por los ciudadanos, que podríamos contar el porqué cuando hagamos su historia con Real Madrid-Liverpool en la revancha por la final de 2018, que será para Zidane un duelo muy físico. Bayern-PSG en el, para mí, mejor partido, con un Pochettino ilusionado que tras eliminar al Barça, ahora va por los alemanes que le quitaron la copa en la última final, y Chelsea-Porto, que a pesar de no contar con tantas estrellas, no va a dejar de estar peleado. Y con estos cuatro partidos, para vos, ¿quiénes pasarán a la semifinal? ¿Habrá alguna sorpresa? Y a la espera, por ver quiénes son los que festejan, el que celebró mucho fue este arquero, que a los 90 minutos le cobraron este penal por una falta que para él no era, tapándolo y festejando en la cara del árbitro. ¿Y vos harías lo mismo? Igual, un poco más fuerte estuvo Mourinho, que tras caer remontado increíblemente 3-0 por el Dínamo en Europa League, se quejó de la actitud de su Tottenham y fue a aplaudir al vestuario de sus rivales por su entrega. Un gesto muy cuestionado adentro del club. Para vos, ¿estuvo bien? Y lo que sí, ¿estuvo zarpado en bueno? Fue el golazo de Nabil Fekir, el atacante del Betis que con todo igualado 0-0, se mandó a esta corrida dejando como conos a cuatro rivales para definir de caño ante el arquero, cerrando una joya que fue dedicada a su compañero Tello, que sufrió la muerte de su papá. Mientras que para Italia fue un golazo, la incorporación de Daniele De Rossi al cuerpo técnico de la selección como ayudante del DT Mancini. Y de refuerzos, Sampaoli inició los llamados para sumar a Arturo Vidal a su Marsella, por su buena relación que quedó tras su paso por la selección chilena. En tanto, el United, buscando una renovación, estaría interesado en vender a su arquero De Gea y contratar al argentino Dibu Martínez de un enorme presente en la Premier, pagando hasta 40 millones de euros por él. ¿Y se dará este gran salto? Y ya que estamos en Inglaterra, por los cuartos de la FA Cup, el City le ganó al Everton 2-0 con dos goles en los últimos cinco minutos del partido. Por otro lado, en Alemania, el Bayern, con 10 jugadores desde los primeros 10 minutos, no tuvo drama en destruir al Stuttgart, goleando los 4-0 con un hat-trick de Lewandowski. Paralelamente, el Dortmund, con doblete de su figura Haaland, empataría 2-2 con el Colonia. Mientras que en España, el Real Madrid, después del guiño de Marcelo a Cristiano, escribiendo en una publicación donde se los ve a ambos juntos, la palabra pronto le ganaría 3-1 al Celta, con un doblete de un intratable Benzema. Y ya que estamos metidos en tierras españolas, en tanto se festejaba el Día del Padre, todo parecía tranquilo en Barcelona, en la previa del partido que viviremos en el resumen de mañana ante la Real Sociedad, con las palabras de Pedri, elogiando de gran manera a Leo y deseando que pueda compartir minutos con él muchos años más. Un deseo que también expresaba su amigo Jordi Alba. Todas declaraciones normales en estos tiempos. Sin embargo, explotarían dos bombas que podrían ayudar a que esto suceda. Primero, en Inglaterra, porque el periodista Christian Martin confesó en ESPN que Guardiola en caso de ganar la Champions con el City, sintiéndose realizado en Inglaterra, piensa juntarse con el presidente Laporta, con el que supo ser campeón de todo para tejer su regreso al Barcelona, ayudando a que Leo siga en el equipo en un famoso último baile en búsqueda de la última Champions en su carrera antes del Mundial 2022. Pero si con esta chance ya amanecíamos sorprendidos, todavía faltaba la cabeza de los rumores porque el ex representante de Neymar, considerado por el brasilero como un segundo padre, confesó que Messi se quedará en España porque Neymar volverá a jugar en el Barça. Sí, así, directo, provocando un fuerte revuelo en Barcelona al confesar el plan que viene preparando el presidente Laporta para acercarse al brasilero, que como primer paso se comunicó con él para hacerlo partícipe de un homenaje a Leo hace unos días por alcanzar el récord de Xavi. Un gesto con el que empezaron las charlas para intentar lograr convencerlo de cumplir su gran sueño de volver a compartir cancha con Leo, pero en Barcelona, no en el París como se creía al comienzo. ¿Pero es posible esto realmente? Y la verdad, esto es fútbol y todo puede pasar, pero para que suceda igual el Barça deberá resolver primero su tema económico, saldar deudas y después buscar la forma de negociar con el París que hace tiempo había mostrado interés en Griezmann y Coutinho. ¿Y podrán entrar ambos como trueque? Y por ahora, con esta bomba, me gustaría que me digas si a vos te gustaría verlo a Neymar otra vez en Barcelona. ¿Y crees que Messi podría volver a gritar campeón de Champions con Ney y Guardiola? Y mientras me escribís lo que pensás de estas bombas, ¿y aprovechas para suscribirte a nuestra gran familia futbolera para estar enterado de cómo sigue esta historia? La que se siguió escribiendo fue la de Nacho Fernández, que después de un mes tuvo por fin su debut con el Atlético Mineiro de Brasil, jugando un partidazo en el que marcó el primero de cabeza, festejando así con sus compañeros felices por su primer gol. Después mandó el centro del segundo, y le hicieron el penal del tercero que convertiría a Hulk, el delantero que por cierto, por su transpiración, puede perder hasta 5 kilos por entrenamiento partido. Un gran debut que festeja el Mineiro, pero que a la distancia lamentaron miles de hinchas de River. Me sirve para ir agarrando ritmo, y bueno, estoy muy contento por el debut en este primer partido. Y del lamento en tanto el millonario empezaba a llegar a Mendoza para su partido contra el Tomba, en Rosario empezaba el ciclo del Mono Burgos con el empate 0 a 0 entre su Neuls y Unión. En un encuentro en el que a pesar de no ganar, dejó conforme al Mono, que con un esquema y forma de jugar muy parecida a la de Simeone en el Atlético, felicitó la actitud de su equipo, que por primera vez en el torneo no le hicieron gol, festejándolo con la camiseta del Diego con la que grabamos la intro. Seguido en Santiago, los dos de arriba, Central Córdoba y Estudiantes igualaron uno a uno, con gol de brochero para el ferroviario, y de godoy para el pincha. Mientras que hoy, el día se abría en Córdoba porque Belgrano cumplía 116 años, parchando los ojos de toda la ciudad para festejar el aniversario pirata, que fue más emotivo que otros, al presentar la estatua en la tribuna del Potro Rodrigo, el histórico cuartetero fanático del club. Sin embargo, el que no está ni cerca de festejar es Sarmiento, el club que sufrió un fuerte brote de contagios, informando 17 casos positivos, con 11 jugadores, con el de Tessi Aqua, 4 colaboradores, y hasta un utilero, que estarán afuera del partido antidefensa. Al igual que Melgarejo y Martínez, que serán bajas para Racing, al también dar positivo. De todas formas, no todas serían malas, porque la academia aprovechó esta nueva temporada, para presentar sus nuevas camisetas titulares y suplentes, muy bien recibidas por los hinchas. Y a vos, ¿qué te parecen? Y mientras me dejás tu opinión, Pizzi, sin descanso, ojeaba el rendimiento de una reserva, que fue suspendida en Santiago del Estero, curiosamente por una invasión de abejas en la cancha. Pero de curiosidades, más serio, está el de Té Dabob en San Lorenzo, que tras recuperar a Colochini de su lesión, analiza volver a poner a los dos hermanos Romero, juntos, para enfrentar a Aldo Sibi. En el resumen, que estaremos viviendo mañana. Pero en el de ahora, la jornada seguía, con la victoria, 1 a 0 de Huracán ante Patronato, en la despedida de Damonte como de Té. Gracias al gol de oro, que ayer perdió a su abuelo. Gimnasia venció 2 a 0 atlético, gracias a los goles de Weigand de cabeza, y Carbonero empujándola. Seguido por el Clásico del Sur, Banfield derrotaría 2 a 0 a Lanús, que tras sufrir a los 44 minutos la expulsión de Orsini, por doble amarilla, recibió en la segunda parte, el buen doblete de Pons, para quedarse con 3 puntos, que al final, lo reclamaría el granate. Acusando que Banfield, puso a un juvenil, al que habían expulsado en la reserva. Y no, estaba habilitado a jugar. ¡Un minuto de silencio! ¡Para! 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 Y a la espera de que la AFA decida qué hacer, llegaba otro partidazo, porque el puntero independiente, visitaba a Vélez con la presencia de Alan Franco, en medio del deseo del Atlanta de Estados Unidos, y ahora, el del San Pablo de Crespo, que lo quiere por 4 millones de dólares. Y ante este incierto futuro, el equipo de Falcioni, a pesar de su sólido esquema, no encontró los espacios para incomodar a un Fortín, que sin tantas chances, marcaría el único gol del partido, a falta de 5 minutos por la cabeza de Abraham, para quedarse con 3 puntos de oro, que lo ponen a Vélez en la punta en soledad. Y en tanto Godoy Cruz y River, empezaban a llegar al estadio, al predio de Boca, llegaría este auto 100% zeneise, floteado con los colores amarillo y azul, y con muchos ídolos históricos, entre ellos Riquelme, presente en el capot. Un auto que llamó la atención del mismo Román, que presente en Ezeiza, fue a conocer el auto, junto con el chip Ibarijo y Junta. Se lo firmó, y hasta le regaló una camiseta al dueño, que sin dudas pasó un día soñado. Y a vos, ¿te gustaría tener un auto así? Y siguiendo con los regalos, un grupo de hinchas, también se acercó a Tevez, para regalarle este cuadro pintado, de Carlitos y su papá. Un Tevez que de este presente, dijo presente en la tribuna, para ver el partido de la reserva, junto a Cardona, y un guanchope que sorpresivamente, no fue convocado para el partido del resumen de mañana, ante Talleres, a pesar de ya estar recuperado tras su operación, en un buen estado físico. Y según el periodista Pavoni, esta decisión fue por Russo, quien no lo vio bien, buscando otras alternativas, con Soldano, Zárate, y el juvenil Vázquez. Una decisión muy cuestionada, que según la prensa, vendría de la mano, con el deseo de Boca, de limpiar a guanchope del plantel, para dejarle lugar, a un futuro 9 de jerarquía. Algo demostrado hace unos días, cuando lo quisieron proponer, como trueque más dinero, por el delantero Estrada, pero sin éxito. Una muestra, de que el consejo, no cuenta, ni quiera el 9, que ya presentía, que su estadía en Boca, se estaba terminando. Y cuando parecía, que junio, iba a ser el mes de su salida, en las últimas horas, apareció el interés del Minnesota, de la MLS, el club, que se llevó hace meses, a Bebelo Reynoso, y ahora, viene por guanchope. Por el momento, se habla de una oferta, por un préstamo, con una opción de compra, por entre 4, a 5 millones de dólares. Una propuesta, que igual, sería rechazada, por el consejo de fútbol, que buscaría, una venta directa, para asegurarse su salida. Por ahora, el Minnesota lo quiere, y está armando, una nueva oferta, que pueda convencer a Boca, para tener, en la MLS, otra vez, a la dupla de Bebelo y Guanchope, que tan buenos resultados lograron. Sin embargo, ¿querrá Ávila, este destino? ¿Y vos, crees, que está haciendo bien Boca, en limpiarlo? ¿O pensás, que le tendrían que dar, otra oportunidad? Y mientras me dejas tu opinión, a la espera del partido de mañana, entre Boca y Talleres, que estaremos viviendo, con todos sus detalles, cerca de las 11 y media, de la noche, después de contar ayer, la sacrificada historia completa, de Agustín Palavecino, por decisión, de la última encuesta, ahora, nos llegaba el turno de cerrar, este alto resumen, con el duelo entre Godoy Cruz, y River en Mendoza. Un tomba, que tras caer 2 a 0, con argentinos la semana pasada, por decisión del Gallego Méndez, el equipo, salió a jugar, con una formación más defensiva, que la que acostumbra, con un delantero menos, para defender el medio, buscando anular, los esquemas de un Gallardo, que llegaba golpeado, por varias bajas, en la defensa, porque a la de Pinola, y Rojas por lesión, y Casco por expulsión, se le sumó, la de Montiel, que finalmente no viajó, al no estar bien, y la de Angileri, que quedó desafectado, por la muerte de su papá, 5 bajas, que obligaron a Gallardo, a rearmar, una insólita defensa de 4, compuesta por Vigo, Maidana, Martínez, y Paulo Díaz, mientras que en el medio, salió Enzo Pérez, acompañado por De La Cruz, Palavecino, y Julián Álvarez, por Carrascal, y arriba, Suárez, y un Borré, que estaría a un paso, de quedarse sin Palmeiras, por un problema económico, del que estaremos hablando mañana, y estrenando la nueva camiseta tricolor, con un parche recordando al histórico arquero, Amadeo Carrizo, a un año de su muerte, empezaba el partido, en el que con el acelerador a fondo, River encontraría el primero a los 5 minutos, por la visión de Palavecino, que sobrado de calidad, le metió este enorme pase a Suárez, que nada egoísta le cedió el gol a Borré, que solo tuvo que empujarla, y con este prematuro festejo, el millonario encontró más facilidades para jugar, volviendo a golpear, antes de los 15, ahora con otro gran pase filtrado, esta vez desde la cruz, a Álvarez, que atento se la dejó a Suárez, que ahora empujaba el segundo, y ante la pasividad del tomba, River seguía súper efectivo, marcando hasta sin querer el tercero, que llegó por un remate mordido de Julián, que arregló Borré, desviando el 3 a 0, en solo 18 minutos, pero había más, porque a los 22, volvería a aparecer Álvarez, que con toda su potencia, se llevó la pelota a pura velocidad, ante sus rivales, con destino al arco de rey, que no podía evitar, tampoco el cuarto de River, y el gallego pedía a los gritos, una reacción, que no llegaría, porque a los 35, ahora sería Vigo, el que se vestiría de asistidor, para entregarle con moño el quinto a Borré, que soplaba su hat-trick, y cuando parecía, que todo paraba, a solo dos minutos de la segunda parte, Julián, en modo Nacho Fernández, se la filtró a un Borré, que en una noche soñada, marcaba su cuarto gol personal, su primer póker en su carrera, un golpe que obligó al gallego, a cambiar jugadores y esquema, buscando anular a un River, que ya, sin tantos caminos, con el partido resuelto, dejó de buscar el gol, con la misma intensidad, algo que empezó a aprovechar Godoy Cruz, que con más confianza, descontaría con este buen gol de Burgoa, para cerrar, el 6 a 1 final, en un primer tiempo, perfecto para el equipo de Gallardo, que consiguió, un valioso triunfo, para sumar, 3 puntos en la pelea, por clasificar a la siguiente ronda, y para pulir, aún más el juego del mediocampo, motivando a sus titulares, que tendrán, la semana que viene como desafío, otra vez a Racing, que buscará en esta oportunidad, revancha, de la última Supercopa, y con esto a vos, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué fue lo que más, y lo que menos te gustó de este River? ¿Y cómo crees, que saldrá mañana, el partido, entre Boca y Talleres? Mi nombre es Juaco, y no te olvides de responderme, estas preguntas, en nuestra caja de comentarios, y además, no te olvides, de apoyar, a este trabajo de todos los días, solamente con tu me gusta, o suscribiéndote, en caso que aún no estés suscripto, a nuestra gran comunidad. Como siempre, gracias por estar del otro lado, y ahora nosotros, nos estaremos viendo mañana, después del partido, entre Boca y Talleres, cerca de las 11 y media, de la noche, y nos vemos, hasta la próxima, nos vemos y, chau.